Si esto es pa' ti Ya pa' ti te haba Bele O' be on that road Tal bendito Jeje Yeah Porque contigo Todo es un misterio Quieres hangueo Quieres algo serio Deja tu beloteo Y vámonos de fomenteo Yeah, yeah Fin de semana Tu casa le llevo Llevo la boca El buisquisito con hielo Pa' que ahora hablo de amigos No seas tóxica Dice mi novia Ya llevo par de días Que me tienes enchulado Vivo pensando en ti Viviendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días Que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí Contigo voy por la galaxia Tú eres la que la acepta a mí me sacia Baby, a tu mamá yo le caí en gracia No me desespero que hay Tienes todo lo elemental Tú eres toda natural Tú eres tú y solamente tú Tú no te comparas a las demás Quisiera un beso tuyo Quisiera que fuera ya Quisiera que como un amigo no me veas más Y si te hablo de más Yo te quiero coger Te quiero enseñar Lo rico de acero Bajo la luna llena Ya llevo par de días Que me tienes enchulado Vivo pensando en ti Viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días Que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando yo te di Yo no te cogí Yo fui de tu mente Principalmente eso me enamoró Ahora quiero volver a verte Porque el cogido creo que fui yo Me tiene enamorado De esos ojos verdes y ese pelo lacio Y ese cuerpito de gimnasio No te lo niego Estoy volando en el espacio Conmigo todo es roles Y con él un casio No puedo olvidarme De tus ojos, de tu boca Y esos lindos labios Que otro mundo me transportan Yo quiero tocarte de nuevo Dime dónde estás y te veo Ya llevo par de días Que me tienes enchulado Vivo pensando en ti Vivo pensando en ti Viendo tu nombre en todos lados Un par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí No, 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 no Yeah, oh, 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 oh Be on the throne Esto es pa' ti In white Dímelo bendito Tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez Dímelo a la Desde el barrio Antioquia Te la dedico De Cristal Man Super Dakis Yo Díselo y we out Mambo Kings I'll be on the jump I'll be on the jump